Vamos a entregar 30 viviendas, de las cuales 14 están aquí, en este predio, y las otras 16 se han hecho en sitios particulares. Por supuesto que este es un plan nacional que se llama Techo Digno. Este plan empezó la tramitación allá por el año 1914. ¿En el 2014? En el 2014, después fue muy accidentado esto, porque precisamente la noche anterior a la firma del convenio, pasó lo que pasó aquí en Ediazaba con el tema de la inundación. Eso hizo de que se atrasara mucho el trámite, mientras se fue reordenando nuevamente el pueblo, después siguió, se hizo una etapa, se avanzó en la construcción, viene el cambio de gobierno, por supuesto el gobierno entrante estudia la situación, todos los planes estos, demoró más tiempo. Y hoy, a Dios gracias, ya estamos a punto de entregarle, en pocos días vamos a entregar las 30 viviendas. Están todas adjudicadas, las que están en terreno propio, por supuesto, y estas 14 también. Sí, 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 ya está todo adjudicado y eso trajo aparejado otras obras también aquí, ayornando un poco esta emblemática plaza de años, ¿no es cierto?, de toda la vida del pueblo. Así que acá va a ser iluminado toda esta zona con iluminación LED, hemos hecho toda la parte de veredas perimetrales, la fuente central, es decir, un ayornamiento de esta zona del sur. Una puesta en valor de esta plaza sur que era necesaria. Sí, 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 muy necesaria, aparte de eso es que van a vivir muchos chicos aquí en esta, así que tienen todo el parque este ya instalado. Y aquí también, en esta zona, estamos continuando la obra del Jardín Maternace. Estaba medio demorado este tema. Sí, también estaba demorado, hubo, bueno, un problema. Lo mismo, sí, cambio de gobierno y toda esa historia. Toda la historia está, y bueno, pero hoy están trabajando fuertemente, lo hace una empresa de aquí de Justiñano Posse, y yo pienso que en menos de dos meses va a estar listo ya para inaugurar. ¿Están los dineros ya? ¿Se da cuenta con todos los fondos de ustedes? Sí, 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 sí. Sí, porque el sistema era así, se depositaba el dinero y a medida que íbamos avanzando, ellos autorizaban de que nosotros sacamos, para decirlo simple, sacar la plata del banco y pagarla. ¿Se fue una certificación? Una certificación. Esa plata permaneció ahí, hubo un reajuste del presupuesto ahora, y bueno, y eso nos permite entonces más o menos cerrar los números y terminar con esta importantísima obra desde el punto de vista de la educación, ¿no es cierto?